Debo la recalza, el niño me vendé en Chile. Yo vine a proponerte que trabajes en la tienda mía. Y no tan solo como empleado, como dueño ahí. Y él me dijo que le di en visa y se va para Estados Unidos y lo iba a dejar ahí de jefe en la tienda. Bueno, pibe, yo creo que tú puedes confiar en que tú vas a seguir siendo pobre, pero no en que te vayas a venir a entrar a esa tienda. Con gente como tú, yo pensaba que entré a mi amigo. Amigo, amigo mío, nada me sé dinero. Amigo, amigo mío, yo no sé lo que va a hacer. Debo la recalza, el niño me tiene leche, no hay comida. Pipi, sal, que yo sé que tú estás ahí adentro. No hay comida, Dios mío, por cierto. Uy, Dios mío, ¿qué le digo tu nombre? Pipi, sal de ahí que yo sé que tú estás ahí y a mí me lo dijo Víctor. Ese hombre no era así, ese hombre no era así. Pues maestro, entonces. Venga, ¿qué es lo que le pasa? Venga acá, porque... Para no bociárselo, mire. Le voy a decir algo. ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Que no me ha dado nada. ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes que tú ya estás atrasado. Tienes seis meses. Seis meses sin pagarme nada. ¿Qué es lo que pasa? Maestro, yo... Quizás usted dice que yo me lo estoy negando con su dinero. Pero... ¿Y qué es lo que tú te sientes entonces? Yo estoy trabajando, pero eso... Eso no da ni para la comida, maestro. Eso es una chiripita de un amigo mío que lo estoy haciendo ahí. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Usted sabe que yo nunca había quedado mal. Tengo un mes atrasado y quince días. Y es porque me botaron el trabajo, la mujer salió preñada, etc. Y usted sabe cómo es la cosa. Mira, te voy a decir la verdad. Yo te estoy chanceando. ¿Te digo por qué? Porque yo sé que tú siempre me pagas. Porque yo sé que tú nunca te atrasas. Yo no sé qué es lo que te está pasando ahora. Yo no sé qué es, qué situación. Si tú no me estás pagando es porque la cosa es grande. Mira, te voy a decir algo. Yo vine de ti a cobrarte. Está bien, tú no tienes, ok. Pero también vine a hacerte una propuesta. Yo vine a proponerte que trabajes en la tienda mía. Y no tan solo como empleado. Como dueño ahí. Sí, encargado, encargado directo. ¿Te digo por qué? Maestro, yo no lo creo. Oye, ahora es que lo que pasa es que me dieron la visa y me fui a Estados Unidos. ¡Wow! ¡Felicidades! No lo voy a abrazar porque estoy sucio. Tranquilo. Pero usted no sabe la emoción que yo me sigue. Oye, está bien. ¿Le di la visa? ¿Le di la visa? Sí, me di la visa. Emocionate, emocionate mi hermano. Pero te voy a decir algo. También tiene que ser responsable en la tienda. No, usted no conoce. Yo me voy a ir adelante. Voy a dejar a la mujer mía ahí. Para que te explique todo. Papá Dios, gracias. Para que te enseñe todos los meneos. Cómo le cobra a la gente. Cómo valen las ropas. Cómo todo es. ¿Me entiendes? Entonces, ya tú sabes. No estoy hablando, vociferando nada por ahí. Que tú sabes que la gente se mete en todo. No, yo sé, yo sé. Pues ya tú sabes, mi hermano. Cuando tú salgas de aquí. Pasa por allá. Y un pronto. Que ya estoy organizando la maleta. Que me voy mañana. Ay, bendiciones. Que te vaya bien. Ya tú sabes. ¡Uy, papá! ¡Uy! ¡Levanta esto! Es que lo que es pipi. Esa alegría que tú traigo. El pretamita. El pretamita. Agarró y me dijo. Pues en el cuarto. Pero yo soy sincero. Yo tengo un mes y quince días que no le doy nada. Y yo le dije. Como está la cosa. Yo estoy haciendo una chiripita. Tú sabes que estamos haciendo una chiripita. Por el resto de cuarto es. Para comer. Eso no da para nada. Porque estamos ayudando al muchacho. Y él me dijo. Que le di envisa. Y se va. De Estados Unidos. Y me va a dejar. Ahí de jefe. En la tienda. No, pipi. No, no, no. Yo creo que esa alegría que tú estás teniendo. Ahora mismo estás haciendo de baile. ¿Y tú te crees que ese tipo. Te va a dejar esa tienda a ti. Y caigo a esa tienda. ¿Y por qué no? Yo tengo derecho. Igual que cualquiera. Dios le da oportunidades. A todo el mundo. Dios es grande. Perfecto. Eh. Yo confío. Yo confío. Bueno, pipi. Yo creo que tú puedes confiar en que tú vas a seguir siendo pobre. Pero no en que te vayas a venir a esa tienda. ¿Pero por qué? Con gente como tú. Yo pensaba que tú eras mi amigo. En vez de animarme. Decime sí. Que ojalá que. Que se dé. Tú. Tú me salgas a mí con eso. Yo me siento tan cómodo. Y pensaba que tú eras amigo mío. ¿Verdad? Amigo, amigo mío. No tengo nada más ese dinero. Mira, estamos trabajando pero me están pagando los cheques. Así que. No. Llega rápido un momento y te voy a decir algo. Eh. Nunca desconfíes de una persona. Nunca desconfíes. Espero que tengas un ejercicio. ¿Qué dice? Pero. ¿Y qué es lo que dice este loco viejo? ¿Y cuándo se ha visto que la gente es rico se conduelda y pobre? Que para ponerle al minero en una tienda. Está loco. ¿Y cuándo se ha visto eso? Oiga, patrón. A mi favor. Dígame a ver. Que yo hay unos comentarios que usted le va a dar al ministro del negocio, al loquito este, al Pipe. Dígame a ver cómo es eso. Un loquito viejo. Lo que puede meter la pata. Comando. Pero venga acá hermano. Usted se estará volviendo loco hoy. Y así es que usted anda escuchando conversaciones ajenas. Yo me puse a decirle algo a Pipe. Y ahora usted anda metiéndose en lo ajeno. No haga eso. Que eso es malo. Comando mire. Usted me va a disculpar. Pero yo es para que usted conserve lo suyo. El Pipe no es una buena persona así como se muestra. Usted me disculpa que a mi no me pertenece esto. Pero yo es para que usted cuide lo suyo. Usted ve de ahí de ese sol ahí de lado. De ahí se están pidiendo los rubles, los guineos. Y el único que anda haciendo sombra por ahí es Pipe. No digo que ellos. ¿Entiendes? Pero para que tenga ojo sobre eso. Mire le voy a decir algo hermano. A mi no me aconseje. Que yo no necesito consejos de gente mediocre y fracasada. Usted lo que tiene que es rodar para allá. Usted es lo que es un envidioso. Porque usted vio que yo le estaba dando la oportunidad a Pipe. Usted quiere que yo sea de usted. Pipe ven a ver este chismoso. Hablándome de ti. Pipe. Ven a verlo Pipe. Ven a verlo. Patrón, patrón, patrón. Escúseme. Está bien. Está bien. Si usted cree que es necesario de hacerlo. Yo simplemente lo estoy diciendo para evitirle la cosa. Pero usted que sabe. Está bien. Se puede ir. Que no quiero consejos suyos. Disculpenme yo. Que disculpe de que. Mira por eso es que hay personas. Que nunca puede lograr nada. Porque hay personas que andan tronchándole el camino. Mira ese envidioso y mala fe. ¿Usted está llamando a Pipe? Mira allá. Sí. Dique amigo de Pipe. Dique. Lo están comiendo loco. Comió, comió. Es lo que dicen esos locos de ellos. No sé, no, bro. Oye muchachones. Regálame 10 pesos. Voy a poner una baterita de agua. Me estoy asfixiando del calor. Mira lo mío. ¿Cómo así 10 pesos, pana? Usted está en el lado equivocado. Tú en los otros días estás con el patrón. Tú estás con miedo del patrón. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Salga, salga, man. Salga, salga, man. Salga, salga, man. Salga, salga. ¿Cómo es mentir? ¡Patrón, patrón! ¡Pero mira el patrón! ¿Por qué el patrón era lo mío? ¡Salga! No, deja de pasar, deja de pasar, deja de pasar. Ven, ven, ven. ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi patrón! ¿Ese es usted? Sí, soy yo, manito. Ven, un abrazo patrón. Como todo lo mío. Oye, que por tanto tiempo, vea. Le salió cierto la cuestión siempre, oye. Sí, como usted. Como el destino. Lo que ayer era un sueño, hoy se volvió una realidad. Oye, comando. Yo sabía que ese trabajo iba a ser suyo. Sí. Mentira, patrón. Eso es que está hablando mal de usted. No, yo lo sé, tranquilo. Yo sí sé. El único que no confió en mí fue usted. El único. Usted no confió en mí. Usted, yo supe que usted habló hasta con Carlos. Sobre para que no me den el trabajo. Que yo soy un lajón. Que yo esto. Pero yo le voy a decir algo. Yo no siento nada. No tengo rencor. Así, ni como usted me ve. Eso es porque usted ve a las vueltas que del mundo. Sí. Eso bien. Y usted sabe por qué yo he avanzado tanto en la vida. Porque el que no lleva rencor. Dios lo ayuda. Ya recuérdese. Las dos veces que le di en el hombro. No subestimes a nadie. Porque sabemos el día de hoy. Pero no el de mañana. Este hombre. Humilló a ese joven. Sin saber. El corazón. Ni la capacidad que tenía. Ni error. Ni error. Ni error. Ni error. No loces, sumale.